Un espacio de investigación, formación, creación y difusión de las artes dancísticas y musicales que reúne cada año a artistas nacionales y extranjeros de gran trayectoria, así como jóvenes artistas de alto nivel que contribuyan a la innovación y sinergia entre artes, educación y tecnología. Este año el festival ha reunido artistas de Argentina, Chile y Ecuador, brindando conciertos, talleres, conferencias, clases magistrales, residencias, concursos y espectáculos en las cinco sedes del festival. El Teatro Centro de Arte, Teatro Centro Cívico, MAC Cine, Colegios de Artes Raymond, Mauck, Toniel y Spol. Este evento y cada una de las actividades del festival ha contado con el apoyo de un gran número de artistas y personal especializados y empresas colaboradoras y auspiciantes. como EASA, HK Audio, Genelec, Escuela de Música de Utla, La U de las Artes, La U de las Artes, La UES, Sonoro, Warm Audio, Senniser, ZZK Records, Gusanos Telemáticos, Colegios de Artes, Raymond, Miau, Toniel, Ableton, Arturia, La Siesta del Fauno, Morfeo, Teatro Centro de Arte, Ministerio de Cultura, MAC Cine, FICOM, FADON y FIEC. Alineados a la propuesta actual de SPOL, con respecto a la innovación, investigación y tecnología, este año del festival ha reunido a artistas de vanguardia y de muy elevado nivel ligando de las artes del movimiento y las artes sonoras, incluyendo también propuestas de artes visuales y performance. El día de ayer inauguramos el festival con un live performance de música electrónica en la que participaron Ernesto Romeo, Juan Cifuentes, Juan Diego y Lescas, ensamble experimental electrónico de SPOL, contando también con los artistas visuales Elisa Montero y Danika Usokovich. Además, en torno al movimiento se realizó una mesa de diálogo con los más importantes exponentes de la danza contemporánea, en Guayaquil y el concurso de ballet Marius Petipá. Único en su especialidad a nivel nacional. En esos momentos se está realizando simultáneamente una residencia de creación en danza. En el Teatro SPOL, esta mañana se realizaron dos interesantes clases magistrales. Una sobre la utilización de herramientas Ableton Live a cargo de Juan Fernando Cifuentes y otra de tecnología musical en la educación brindada por Galo Acum. Ahora, justo aquí, al aire libre, tendremos un live performance de música y danza. Nos acompaña esta tarde la bailarina Jenny Carvajal con la coreografía micrograma de uno de Omar Aguirre y dos live performances de los hermanos Enrique y Roberto Bernalos. Y el músico Juan Fernando Cifuentes de la Universidad de las Américas de Quito. Los invitamos a asistir también a los eventos que tendremos esta noche en el Teatro Centro de Arte con la proyección del documental Sonido Mestizo y en el MAC Cine, un espectáculo de danza folclórica. Esta noche se va a realizar la semifinal. Otras actividades del festival se detallan en la web festivales.spol.edu.es y en las redes de SPOL y SPOL Cultural. Demos un fuerte aplauso a nuestro primer live performance de esta tarde. Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 Llevo el tiempo, cuando la piel se cae, me trazo y cae. Es momento para decir algo. Llevo el tiempo, cuando la piel se cae, me trazo y cae. Soy una fundamentalista a punto de caer. Y tengo verde. Muchas gracias a nuestra bailarina Jenny Carvajal en la coreografía Micrograma de Uno de Omar Aguirre. A continuación se vienen dos live performances de los hermanos Enrique y Roberto Bernal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Ahora tenemos la participación de nuestro querido maestro Juan Fernando Cifuentes. Nos visita desde la Universidad de las Américas de Quito. Bienvenido Juan Fernando Cifuentes. Bienvenido Juan Fernando Cifuentes. Gracias. 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 Fernández y Fuentes de la Universidad de las Américas de Quito. Muchas gracias por este live performance.